El comportamiento del presidente Petro a partir del 2 de octubre, cuando se dio la barbaria de jamás, deja mucho que desear y mucho que pensar. Encerrado en su mundo, escribiendo tweets de manera desaforada, ignorando la cancillería, que es la que tiene a su cargo las relaciones internacionales, el presidente ha estado desconectado en muchos sentidos. Es el mismo presidente que escribió el 31 de diciembre del año pasado un tweet donde anunciaba que había ceses al fuego con los grupos con los que se iba a hacer la paz total y nadie sabía, empezando por las fuerzas militares. Es el mismo presidente que hace pocos días le dice a su equipo que tiene que trabajar en conjunto, que no se den codazos porque los resultados se obtienen cuando se trabaja en equipo, pero él no trabaja con nadie. Es el mismo presidente que ha faltado a una cantidad alarmante de reuniones donde comunidades y personas esperaban encontrarse con él y no les cumple con excusas, en el mejor de los casos, que nadie considera serias. Es el mismo presidente que convoca a un acuerdo nacional, que convoca, por ejemplo, a construir la paz total. Por ese camino no se puede construir ni un acuerdo nacional ni una paz total y no se puede avanzar porque con ese comportamiento errático, reiterado y permanente, por más que se quiera minimizar y trivializar, no se construye lo que se necesita para poder avanzar en nuestro país y para poder lograr los acuerdos que ojalá quisiéramos que se dieran en nuestra Colombia. Y no se construye la palabra confianza. Si no hay confianza, no hay posibilidad de que el presidente Petro lidere ninguno de esos acuerdos y esas grandes ideas que se propone realizar, pero que terminan siendo palabras en el aire que no se van a convertir en realidad y se van a traducir en más frustración, más malestar, como poco a poco va ocurriendo por toda Colombia. Señor presidente, confianza. La confianza se construye siendo coherente y consistente y esa tarea está mal. El tiempo se va agotando y los problemas se van profundizando. Confianza necesita Colombia. Urgente. Confianza para construir. Mientras no exista, todo será carreta.